Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a culminar el día de hoy con un lindo taller, claro que sí, yo sé que en estos días estamos preparándonos para el día del papito, pero también el día de hoy podemos aprovechar para unirnos en familia con un lindo juego psicomotriz, donde vas a desarrollar tu coordinación, tu concentración y sobre todo vas a pasar un buen rato de diversión. Así que mamita, antes que nada necesitamos ver los materiales, necesitamos sobre todo un espacio amplio y libre, de repente en casa movemos algunos muebles, hacemos algún espacio largo, porque vamos a necesitar hacer una secuencia, un caminito con hojas de colores. Si no tenemos hojas de colores, podemos usar hojas blancas, no tenemos hoja blanca, podemos usar pedazo de cinta másquite, no tenemos pedazo de cinta másquite con tiza. Lo importante es que se entienda la secuencia y lo que queremos lograr en nuestros niños es la coordinación al saltar, porque recuerden que son niños pequeños de dos años y algunos, muchos de ellos todavía no saben despegar los pies del piso, o de repente van a tender a hacer con el pie, ¿no? No importa, poco a poco, pero es lo que vamos a querer trabajar el día de hoy. Si no, no hay problema, pero es el primer paso a que ellos lo vayan logrando. Así que, acompáñame. Muy bien, acá tenemos un caminito, yo he utilizado algunas hojas de colores que tenía guardadas y una hoja que tenía guardadas, entonces simplemente lo colocamos a cierta distancia. Si su niño todavía no despega los pies del piso, de preferencia ponernos un poquito juntos, si su niño ya lo maneja a cierta distancia, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saltar con los pies juntos. Uno, dos, si ustedes pueden contar, pueden saltar, pueden apocotir, pueden decir pegado, pueden decir pies juntitos, como decían y saltaron. O como yo, pueden hacerlo con una linda canción, así como la que vamos a escuchar en este momento. Muy bien, ahora vamos a jugar todo. Muy bien chicos, muy bien chicos, ¿vieron que es súper fácil? Claro, para mí que soy grande es súper fácil, pero recuerden que los niños están en plena construcción de su psicomotricidad, en pleno desarrollo. Para ellos, este circuito trabaja bastante todo lo que es su coordinación, la parte neuronal, la parte de concentración, porque tienen que juntar los pies juntos y saltar poco a poco. Así que, muy bien papitos, espero ver esos videos y aprovechen este momento, aprovechen para jugar en familia con los papitos, con los tíos, con los hermanos. Adivérense con este juego que desarrolla bastante en sus niños esa coordinación y concentración. Nos vemos, chao.